Y muévase, muévase raza, y esto es el giro Ayer, tuve bastante pa' lucirme frente de ella Pero veo que la regué, la mire La pretendían sus amigos y algo rápido tenía yo que hacer Ayer, una chela zumbucana me tomaba y en caliente me crucé Pero después, y entonado le dije que si bailamos y del brazo la tomé Pero ayer, no me daba cuenta por borracho que era chola la mujer Y los plebes de la bola con que andaba me pusieron, me pusieron a correr Pero ayer, parecía un cuarto de milla y como rayo me peleé Bien cruzado y bien ganoso de bailar con la cholita, la cholita me quedé Y desde la merita ventana de las huastecas ¡Este es el giro! Ayer, tuve bastante pa' lucirme frente de ella Pero veo que la regué La mire La pretendían sus amigos y algo rápido tenía yo que hacer Ayer, una chela zumbucana me tomaba y en caliente me crucé Pero después, y entonado le dije que si bailamos y del brazo la tomé Pero ayer, no me daba cuenta por borracho que era chola la mujer Y los plebes de la bola con que andaba me pusieron, me pusieron a correr Pero ayer, parecía un cuarto de milla y como rayo me peleé Bien cruzado y bien ganoso de bailar con la cholita, la cholita me quedé Música 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 Música